Pues nada, nos hemos reunido aquí en el contexto de la Vuelta Ciclista, que como va a pasar mañana por el municipio de Baracaldo, pues desde el colectivo Berrio Ochoa, que queríamos hacer hincapié un poco en las condiciones de precariedad que están viviendo muchas personas en el municipio y denunciar una vez más al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Baracaldo por los recortes introducidos durante el verano, con premeditación y alegría desde nuestro punto de vista y más que nada en un contexto de precariedad laboral, de escasez de presupuesto a la hora de presupuestar las ayudas de emergencia y sobre todo teniendo en cuenta lo escandaloso de los salarios que están cobrando la alcaldesa y su equipo de gobierno. Entonces un poco, pues queremos recordar que un 15% de los vecinos y vecinas de Baracaldo se encuentran en situación de desempleo, muchísimas no están cobrando ninguna prestación ni ayuda económica y pues creemos que el Ayuntamiento no está haciendo nada para paliar esta situación. Entonces pues nada, aquí seguimos denunciando esta situación y exigimos al equipo de gobierno y al Ayuntamiento pues que una mejora de las condiciones de los vecinos y las vecinas de Baracaldo. ¡Gracias! ¡Gracias!